Realizando monitoreo en los operativos de control que se realizan en una de las entradas de Valledupar, en el sector conocido como Los Caullos, estuvo la mañana de este martes la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, acompañada del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo. Para verificar que los transportadores cumplen con todas las normas legales, que por ejemplo transportan vehículos que no tienen omisión en su registro inicial, es decir, que no son vehículos mal matriculados, registrados en el RUNT, también que están pagando el manifiesto de carga de alguna manera dentro de los márgenes referenciales, que no están por debajo de los costos eficientes. Controles de seguridad vial y vigilar la legalidad de carga son algunas de las labores que desarrollan las autoridades de tránsito, por lo que la alta funcionaria indicó que es importante que los conductores cumplan con todos los requisitos exigidos para movilizarse por las vías del país. Nos convertimos en la primera entidad territorial en este nuevo cuatrienio en aprobar un plan vial departamental y eso es muy significativo porque ese es el plan de desarrollo de la movilidad del departamento y solo con esta estructuración podemos avanzar en las iniciativas que nos van a permitir ejecutar proyectos para llegar a las vías secundarias y terciales del departamento. Controles como estos están llevándose a cabo en 23 ciudades de Colombia con el propósito de promover la legalidad en el sector transporte. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, se reunió posteriormente con el gobernador del Cesar en una mesa de trabajo. Luego el mandatario departamental concedió la rueda de prensa e hizo lanzamiento del plan vial departamental 2020-2030, denominado de lo urbano a lo rural. Gracias. 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 Gracias.